En comisiones económicas del Senado se encuentra el documento que establece que la devolución del IVA, programa bandera del gobierno nacional, llegue a más colombianos. Y ya tenemos en el transcurso del debate presupuestal la posibilidad de llevarlo a dos millones de beneficiarios para el año 2021. Y es que según el último reporte del Banco Mundial, cerca de 2.2 millones de colombianos sobreviven con menos de dos dólares al día, unos 7 mil pesos colombianos. Por lo que esta noticia significaría cobijar a la mayoría de los más vulnerables del país, especialmente en esta época de coronavirus. Significa adelantar un programa que incluimos el Plan Nacional de Desarrollo, que arrancaba con 100 mil hogares en el 2020, pero que por la pandemia... Ya en estos momentos, un millón de hogares han recibido al menos tres libros de la devolución del IVA. El Departamento Nacional de Planeación lideró la proposición de este programa que se suma a las transferencias sociales del Estado. Y los colombianos podrán encontrar todos los detalles a través del Departamento de Prosperidad Social.